Estamos frente al consulado de Colombia en Caracas, estamos haciendo un plantón como protesta por los abusos que se han cometido en el marco del proceso que se le sigue a Jesús Santrich por un delito que no cometió. Pensamos que es simple y llanamente la manera de asestarle el último golpe a la paz, que es lo que se espera que no vaya a ocurrir, que haya paz en Colombia. Nosotros estamos aquí en nombre de Santrich protestando por los 700 líderes sociales asesinados desde que firmó el tratado de paz, el acuerdo de paz. Y estamos aquí protestando también por todos los excombatientes que ya van siendo casi las centenas que se han asesinado, excombatientes de la paz, en el marco también de la fuerza. Estamos peleando también como siempre por la soberanía de Venezuela y estamos aquí más de 15 organizaciones sociales y políticas diciendo no a una república bananera, sí a una Colombia soberana.